Música Glorioso Arcángel San Miguel, primer ministro del Altísimo, Príncipe Supremo de las Milicias de Los Ángeles, Poderisísimo Protector del Catolicismo, Enemigo Poderoso de la Culpa y Herejía, Sustentáculo de la Fe Católica, yo te suplico humildemente, consigamos por tu intercesión los bienes espirituales y corporales que te pedimos, si han de ser para mayor honra y gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Música Glorioso San Rafael, medicina de Dios, que guiaste a Tobías en su largo viaje, lo acompañaste en su matrimonio y le devolviste la vista a su Padre. Guíanos también a nosotros en el camino de nuestra salvación, bendice nuestros hogares y cura nuestros males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Derrama, Señor, tus gracias en nuestros corazones, para que así, como por el anuncio del ángel Gabriel, conocimos la encarnación del Verbo, por medio de tu pasión y tu cruz, podamos alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.